Sí, queremos invitar a toda la comunidad de Puerto Rico a participar del concurso navideño que se lanza a partir de hoy, de a partir de la fecha, se pueden inscribir en el Paseo Misolar de lunes a viernes de 7.30 a 12.30. Este concurso tiene tres categorías, categoría Comercio, Vidrieras, categoría Hogar y Viviendas y categoría Comisiones Vecinales. La idea es revalorizar el espíritu navideño este año. Básicamente, ¿qué es lo que ustedes van a observar en estos comercios, en estas casas, para poder evaluar y, bueno, de algunas de ellas, obtener el ganador? Bueno, lo que se va a valorar, nosotros armamos el jurado, está compuesto por siete, lo artesanal, lo que cada uno puede crear, puede ambientar su rincón o su hogar en vista al público, digamos, eso es lo que se va a valorar en primer lugar y, en segundo lugar, lo que sea la iluminación. ¿Hubo buena experiencia en años anteriores? Hubo buena experiencia esta en nuestra tercera edición, así que le invitamos a todos a participar. No tiene costo, se debe acercar al Paseo Misolar, como he dicho, y participar, animarse y revivir lo que es el espíritu navideño. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Iván? Hay tiempo hasta el 23 de diciembre, el jurado estará recorriendo hasta el 10, hasta el 10 de enero del 2023, es por eso que solicitamos a todos aquellos concursantes de que dejen su decorado hasta el 10 de enero. Por supuesto que la gente que va a participar pregunta si hay premios este año también. Hay premio en efectivo, tanto el primer premio como el segundo, el primero tendrá 30.000 pesos en efectivo y el segundo de 15.000, en las tres categorías. Gracias por ver el video.